En Morelia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal y el trabajo de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán comienzan a entregar frutos en la percepción generalizada sobre este estado. Que ya a Michoacán no se le señale por el tema de seguridad, que ya no se le señale por el tema de seguridad, que a Michoacán se le vea por lo bello que es y sobre todo por la gran gente que tiene, por las mujeres y hombres de Michoacán. En su décimo primera visita a Michoacán de este año, Osorio Chong dijo ante mujeres beneficiarias de programas sociales que el trabajo coordinado lleva un paso firme y que las soluciones son de fondo. Que nadie piense que hay varitas mágicas. Las soluciones se construyen entre todos, todos los días. Hoy tenemos un Michoacán mucho más seguro que hace tres meses. Hoy los delincuentes uno a uno van cayendo y hoy día a día la sociedad, la gente de Michoacán se está apoderando de su tierra, de su territorio, de todos los lugares que le pertenecen, de todo Michoacán. Así vamos a seguir adelante. Posteriormente en rueda de prensa el secretario de Gobernación destacó que se han cumplido cabalmente los programas comprometidos por el presidente Enrique Peña Nieto. Se ha cumplido prácticamente todo lo comprometido por el presidente que dijo que se haría en tres meses y en algunos casos en más tiempo. Y prácticamente en menos de tres meses ha sido ya entregado todos los beneficios y todos los apoyos que se comprometieran en materia de desarrollo social. Tanto como odores, como tarjetas sin hambre, como beneficios en oportunidades o las lecherías de liconcia con los alimentos que integran el paquete. Antes de este evento de desarrollo social, el secretario de Gobernación se reunió con los presidentes municipales de Michoacán y obtuvo aprobación por mayoría para implementar el mando unificado en la entidad. Hasta el gobernador. Les agradezco mucho, muchas felicidades. Y nos hacen tener... Dar este paso fundamental en la decisión de los presidentes municipales, que después irán a su cabildo, algunos de ellos, porque otros ya lo hicieron. El paso importante era este. La decisión que les agradecemos que ustedes hayan podido registrar, porque así lo queríamos. Queríamos que vieran que es una acción de manera transparente del gobierno del Estado y del gobierno federal, que es una invitación a los presidentes municipales. En los próximos meses comenzará a organizarse el mando unificado, para lo cual se le darán nuevos uniformes e instrucciones sobre cómo aplicar los protocolos del mando unificado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.